La habitual cita solidaria de la invernal abría la temporada de Motorland con más de 1.200 deportistas recorriendo cada rincón de su circuito. Una señalada fecha en el calendario para que ciclistas, patinadores o corredores disfruten de unos días especiales a pie de asfalto. Yo participé ayer en los 50 kilómetros en bici de carretera y luego salí en la popular con mi hijo. He llegado hoy cansado, me he apuntado a los 10 kilómetros. De 9 ediciones llevo 8. Solo me perdí una y está bien porque vienen de todo tipo de gente, todo tipo de actividades, patines, correr, bicicleta. He venido hoy con mi mujer, ayer estuvimos haciendo la carrera de 100 kilómetros con la bici de carretera y hoy hemos participado en la popular. Yo he hecho 10 kilómetros y Ana va a hacer 15 kilómetros. Y sí, la verdad es que es una experiencia, es bonito y normalmente con este colorido y eso se monta un buen ambiente. Pues he participado con mi hija, hemos hecho la popular corriendo y andando cuando se cansaba. Ayer participó mi marido y mi hijo con las bicicletas en la popular y la experiencia a mí me encanta. Cuando puedo participo, bueno de hecho he participado todos los años. Puedes conocer todas las curvas y la verdad que está muy bien, el circuito está muy bien. Hay mucha, al empezar cuando ya subes es cuesta, pero vamos muy bien. A mí me parece una experiencia muy chula. Deporte al servicio de una buena causa destinando siempre sus beneficios a la asociación invitada al evento. Nosotros somos la asociación Duchenne España, de Duchenne Paren Project. Nos dedicamos básicamente a encontrar una cura o un tratamiento para la enfermedad de Duchenne. Y para ello todo lo que recaudamos va dirigido a proyectos de investigación, atención psicosocial también para las familias, porque necesitan mucho apoyo psicológico. También hacemos programas educativos, innovación tecnológica, todo lo que sirva para poder mejorar la calidad de vida de los niños. Para nosotros esto es una maravilla. O sea, que hay gente que nos da esta oportunidad, que quiere colaborar con nosotros, que de forma tan solidaria, que hacen este tipo de eventos. Y lo que nos han elegido a nosotros para apoyar nuestra causa es, vamos, estamos emocionados. Además del deporte y su marcado carácter solidario, la invernal estuvo repleta de actividades paralelas, como una atractiva exhibición de Bike Trial. Somos de Alcañiz y de miembros del club Bike Trial Bajo Aragón. Y bueno, pues todos los años colaboramos con este evento, ya que es solidario. Y bueno, pues eso, que para los chavales también, pues es un entreno, un día más de entreno y nosotros de convivencia y arrimar un poco aquí el hombro en este día. Ver a los chavales pequeños ya con la bicicleta haciendo estas habilidades, pues bueno, a la gente que no lo conoce, pues les llama la atención. Y bueno, da gusto verlos como podéis ver, sí. También hubo tiempo para mostrar cualidades moviendo la cintura con clases de zumba para los más curiosos. Muy contentas de que la organización de este evento nos haya invitado para participar a modo de colaboración con la carrera de la invernal de este año. Y pues estábamos ensayando un mix de una coreografía de baile moderno para presentarla a modo de exhibición. Y luego haremos masterclases de baile. Hacemos un baile tipo zumba, pero bueno, no es zumba, hay también merengue, es un poquito mezclado de todo. Un inicio de temporada estelar en Motorland, con la novena edición de la invernal como protagonista.